Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y bueno pues estamos aquí de vuelta con lo que vendría a ser un nuevo tutorial de Rexton Así es, y esta vez estamos aquí con lo que vendría a ser pues un espectacular mecanismo totalmente oculto con una forma o bueno un mecanismo de activación La verdad un tanto diferente, espero yo de los pocos comunes, aun cuando bueno la verdad que hay mucha gente bastante creativa y que de verdad Se meten mucho en el mundo de Rexton, cosa que me parece genial, pero bueno, no lo sé, vamos aquí a mostrarlo y ya está Si, así es, es esto prácticamente, es bueno una entrada totalmente oculta de la manera más oculta posible Que bueno, ya dio a tiempo la verdad que esperando a ser grabado, sinceramente es un mecanismo que lo tengo ahí hace varios mesesillos Y bueno pues esta vez he decidido sacarlo porque realmente es bastante bueno Y este es el mecanismo de activación y si, se necesita perdón de 2x2 mínimo, ya pues el diseño que tú elijas da igual, vale Esto da exactamente igual, lo puedes modificar y tal, obviamente que sí, cada quien en el libro hace lo que le plazca prácticamente, no Yo solamente esto, yo, perdón, fue macho que hoy no sé hablar, yo solamente les muestro lo que vendría a ser pues dicho mecanismo Y ya pues ustedes verán ya que es lo que hacen, vale, siempre y cuando sigan la lógica del juego de la Rexton, vale De hecho esto, nada, nos vamos acá a lo que vendría a ser pues apagar esto para que vean que bueno, esto es lo único visible Pero dado que el fuego va a estar pues literalmente invisible, no Va a estar ahí en plan pues tapando por supuesto estos dos bloquecillos Infinitamente dado la infiedra, pues bueno, va a estar bastante bien Y aparte de eso pues como ven se activa pues con lo que vendría a ser pues mecheros, sin más, no O chisqueadores, bueno yo no que sé, tío, esto, estos son foforeras de toda la vida en mi país, no Pero bueno, que no pasa nada, vale Así que oye, se activa de esta manera, nos vamos aquí con un pequeño disco, lo ponemos, lo quitamos Se nos da el disco, perfecto, y aquí se nos abre una puerta la verdad que bastante genial, no La verdad que es una puertilla que bueno, tiene lo suyo, pero a mí me encantó más el tema o el método de activación Esto lo pueden poner en la parte tanto superior como ahí, como decoración Un tanto extraño, sí, pero oye, eh, mola, no me puedes negar que no, eh Que esto yo en su momento la verdad que lo descubrí, y lo digo en serio, esto yo lo descubrí en plan yo solo Que puede que alguien ya lo haya descubierto, vale, pues perfecto, muy bien Pero oye, que yo lo descubrí solido y bueno, que simplemente lo comento y como dato, vale Sí, me hace ilusión la verdad comentarlo porque bueno, la verdad que lo descubrí por error No os voy a engañar, lo descubrí por error tal Y bueno, pues probando algunas cosas o algunas creaciones que estaba haciendo y tal Y bueno, que de un momento a otro pues resulta y pasa que al momento de meter un disco cualquiera Da igual, no pasa nada Boto un pequeño o ligero tick, ¿no? Tipo como observer, pero no con la misma funcionalidad, claro Si no, pues este sería un observer y un tocadiscos, ¿verdad? En fin, dejando tonterías que vamos acá a cerrar lo que vendría a ser la puerta Hagamos de cuenta que pasamos al otro lado y por supuesto aquí ya, miren Oye, a que mola, eh, no me puedes decir que no, eh Esto, esto tiene lo suyo, eh Así que bueno, pues nada, vamos a dejar esto así Vamos a poner en realidad esto así de perfecto Y nos vamos aquí, vamos a quitar esto, vaya por Dios Y nos vamos aquí a lo que vendría a ser pues las dimensiones No se centren en esto, ¿de acuerdo? Esto no, céntrense únicamente en lo que está aquí En la parte inferior, sí Estos pequeños bloques que están señalados ya saben cómo va Simplemente deberán de hacerlo con una profundidad de 3, ¿sí? Tipo perrito como está No hay necesidad de hacer un hueco ahí de, yo qué sé, de, a ver, 3, 6, 7 Por 5, ¿sabes? No, simplemente, bueno, que lo puedes hacer tan tranquilo Eso ya es problema tuyo Yo simplemente lo muestro de la manera más óptima y lo requiere Bueno, y lo que realmente, de verdad, hoy estoy pa' hablar Y lo que realmente, pues, vamos a utilizar en cuanto a espacio Dicho esto, pues nada, ya saben, con una profundidad de 3 bloques Muy bien Y bueno, pues, al estilo sí Como perrito, mira Parece un perrito, ¿a que sí? En fin Nos vamos a centrar primero que todo en los pistones adhesivos Y nos centramos aquí En estos 2 bloques, ¿vale? Entonces, vamos aquí Ponemos 2 pequeños bloques adhesivos de estos pistones Vaya por Dios, de verdad Ponemos acá una gotita de redstone Muy bien, nos damos la vuelta Nos damos otra la vuelta Y aquí en este apartado Nos damos la vuelta otra vez Soy tontísimo, lo siento Ponemos acá lo que vendría a ser un soltador Porque vamos a hacer el pequeño, pues, de flip-flop ¿Vale? Ponemos acá un pequeño embudo Eh, mirando Vaya por Dios Oye, hoy estoy Hoy estoy fatal, eh Para la construcción Que era... Vale, perfecto Vamos a poner aquí esto Muy bien Ignorar lo que acaba de pasar No pasa nada Nada que la pequeña edición no pueda solucionar Bueno, tenemos algo más que así Y aquí, de momento, vamos a meter un cubo de agua Porque este da una señal de 2 intensidades de redstone No sé cómo explicarlo Cuando tú pones un bloque Solamente te da, creo que para una Y lo que te va a energizar, ¿no? O lo que vas a energizar, perdón, ¿no? Y bueno, en este caso El bloque o el cubo este en realidad Pues te da 2 señalitos 2 señales, perdón, ¿no? 2 bloques, ¿vale? Y ahí sí te energiza dicha cosilla, ¿no? Que en este caso es para lo que vamos a usar, ¿vale? Espero haberme hecho entender Si no, pues, mira, lo siento mucho Estoy... Estoy muy oxidado en la redstone, tío Es que de verdad Hace tiempo que no toco la redstone Y parezco un pendejo hablando Pero bueno Ponemos estos bloques así Como ya vieron Ponemos acá dos gotitas de redstone En la parte superior Ponemos acá una pequeña antorchita de redstone Y en la parte superior Ponemos acá lo que vendría a ser un bloque He hecho una parte superior Esto lo vamos a eliminar de una vez Porque me rayo yo Vale, muy bien Y ponemos acá lo que vendría a ser Pues de una vez Los pequeños pistones adhesivos que hacen falta Así que se centran, por ejemplo En esta parte Muy bien Ponemos uno acá Otro aquí E igualmente de este lado de acá, ¿vale? Así, tal cual Muy bien Ahora, simplemente necesitaremos Lo que vendría a ser, pues Irnos aquí un momento afuera Espérate Muy bien Estamos en la parte superior Ponemos acá lo que vendría a ser Un pequeño... No Madre mía, ¿eh? Un repetidor, ¿vale? Ahí está Y ponemos ahora sí que sí Un pequeño bloque en la parte superior Poniendo a su vez acá Dos observers De esta manera Nos centramos aquí, ¿vale? Mira, así Tal cual Pues vamos a poner uno acá Y otro acá, ¿vale? Muy bien Subimos Perfecto Y ponemos acá gotitas de redstone Perfecto Muy bien Madre mía, de verdad Ahora ponemos acá un bloque Una gotita de redstone Una pequeña gotita de redstone Y acá un bloque en la parte superior Inferior, perdón Madre mía Otra última gotita de redstone Y de momento, pues Algo más que así, ¿verdad? Muy bien Pues de momento tenemos esto Oye, está bastante guay Tengan en cuenta, por favor Que ustedes pueden pausar el video En cualquier momento Y... Oye, mira Me acabo de acordar Ya que estamos Ya que... Pequeño inciso Recuerda dejarte un buen like Eh, como dato Porque sí Esto me lo ha hecho un sub ¿Vale? Saluditos compañero Y suscríbete compañero Que también, bueno Esto ya en general, ¿no? Suscríbete que es gratis De hecho esto Continuamos Ahora simplemente Nos vamos a centrar En la parte de aquí En la parte trasera En realidad Ponemos acá dos pequeños bloques Y ahora ponemos acá Un pequeño bloque En la parte de aquí Sí Eliminando estos dos Porque aquí en realidad Va a ir un observer El cual no va así Vaya por Dios Va en realidad así Perfecto Muy bien Ahora simplemente Nos vamos aquí Muy bien Ponemos ahora Un pequeño pistón En la parte de aquí A ver Déjame poner el pistón Madre mía Espérate Vamos a quitar esto Muy bien Ponemos esto así Y ahora sí que sí Vamos a intentar Ponerlo ahí Muy bien Lo que hay que hacer, eh Bueno, ya que estamos acá Ponemos una pequeña Antorcha de rex Vaya por Dios Y bueno En este apartado Lo que vamos a hacer Es poner una pequeña Un pequeño Perdon repetidor Hoy estoy para hablar Fatal Os lo digo en serio Y ponemos acá Un pequeño observador Así Muy bien Ya está, vale Oye Está bastante guay, eh Bueno Nos vamos acá A lo que vendría a ser La parte de enfrente Muy bien Y aquí tenemos Lo que vendría a ser Un pequeño Bueno Un pequeño bloque Estos de notas A ver cómo se llama Vale Un tocadiscos Lo ponemos aquí En la parte Perdón No, mentira Sí, ahí Mira, ahí, ahí Lo que pasa es que aquí Tú dirás Pero ahí que va Bueno, acá va la infiedra Dirás, ¿en serio? Sí, sí Mira, acá va la infiedra Ponemos acá dos bloques de infiedra Perfecto Ahora sí, eh Ahora tenemos acá Lo que vendría a ser Pues los pequeños dispensadores Importante El dispensador Vale Muy bien Lo tenemos aquí Y vamos a poner Por supuesto Un dispensador Aquí Vamos a poner un bloque Acá en la parte superior Ponemos este así Y este otro así Muy bien Ahora acá ponemos Lo que vendría a ser Ladrillos normales Bueno, en mi caso Es decir De estos Mira, ponemos este acá Y este acá Ya dependiendo tú Como hayas creado Tu, bueno Tu chimenea, ¿no? Con el material que sea, ¿vale? Así que no pasa nada Bueno, ahora simplemente Ponemos dentro de estos mismos Lo que vendría a ser Pues estos chisqueros O encendedores Lo que sea, ¿vale? Si quieren pueden llenarlos todos Como anteriormente vieron No pasa nada Y ya estaría Muy bien Pues, oye, mira Ahora nos vamos a centrar En la parte inferior de esta La cual pues vamos a poner acá Lo que vendría a ser Pues un pequeño pistón Eh, sí Va a ser un pistón aquí Tú déjame ponerlo Perfecto Y ahora tú Dime cómo voy a hacer algo de acá Bueno, quitamos esto Sin más, ¿vale? Quitamos este Ponemos acá un pequeño bloque de redstone Y acá vamos a poner Una gotita de redstone Y aquí otra última gotita de redstone Dirás, en este bloque No, ahí no va, ¿vale? Créeme Ahí no va Bueno, hecho esto Pues la verdad que ya está bastante bien Ahora simplemente es Pues poner como simular el suelo ¿Vale? Así que pues nada Vamos allá Pues muy bien Prácticamente este ha sido todo En realidad En cuanto a lo que vendría a ser el suelo Por supuesto No solamente el tutorial Aquí últimamente Vamos a poner Eh, sí Una vez crucemos Lo que vendría a ser un pequeño botón Aquí simulando el suelo Perfecto Y bueno, pues en teoría Ya deberíamos de tener esto funcional ¿Vale? Así que oye ¿Qué te parece si lo probamos? Aquí por simetría Si quieren Pueden poner pues otro tipo de tocadiscos Aquí Meh Simplemente por simetría ¿Vale? Que no basta nada Así que bueno Me voy a poner lo que vendría a ser Esta pequeña espada Perfecto Para no romper las cosas ¿Vale? Y ponemos acá lo que vendría a ser El tocadiscos Este Perdón El disco Como tal Así que lo ponemos Lo quitamos ¿Vale? Y como vemos Ya empezamos aquí Con un fallito Tú dirás ¿Pero y esto? ¿Qué ha pasado acá compañero? Pues mira Básicamente esta tontería Que se me ha olvidado poner acá Una pequeña gotita de redstone Porque así soy de tonto Pero bueno Mira ¿Ves? Ha funcionado perfectamente De verdad Un pequeño ligero fallito ahí Que lo tiene cualquiera ¿Vale? Que oye Por eso te recomiendo Que veas los vídeos Primero completos ¿Vale? Y ahí sí Luego pues los haces A tu gusto Yo que sé tío Y ya estaría Así que oye Vamos a probarlo otra vez Cogemos el disco Lo ponemos Lo quitamos por supuesto Recogemos el disco Tenemos esto más que así Esto obviamente se quita ¿No? Porque acá Pues tenemos que simular un poco Lo que vendría a ser pues De alguna manera esto ¿Vale? Ahí bueno Yo que sé O pones ahí escaleras Bueno Ya como tú quieras armarlo ¿Vale? Perdón Así que oye Pues sí Esto sería Vamos a dejar de volar Pasamos ¿No? Activamos esto En teoría aquí ya debería funcionar A ver tú Si me voy acá Perfecto Mira Oye Está bastante bien No me puedes negar que no Así que bueno chicos Pues prácticamente esto ha sido todo En cuanto a lo que vendría a ser Pues esta pequeña puerta O bueno Yo que sé Entrada totalmente oculta Con un mecanismo La verdad un tanto diferente Algo que la verdad Tenía bastantes ganas de traerles Y que bueno que aquí está ¿No? Por fin Espero que os haya gustado Ya saben que si así fue Pues recuerda De darse un buen like Suscríbete si aún no lo estás Activate la campanita Y nada Espero que pues De verdad Disfrutarlo mucho Comparte el vídeo Y nos vemos Hasta un próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!